¿Qué es lo que nuestros compañeros desean hacer para la mejora, puede ser ambiental o para la mejora de nosotros mismos? ¿Para usted? Yo creo que nos ha dado la perspectiva de cómo pueden nuestros compañeros poder... ¿El seca? Sí, porque me enseñó que se puede trabajar con desechos a bajos costos y producir un producto. ¿El seca usted? Les he dado mucho conocimiento de nuestro producto, investigamos más sobre qué es el arroz, para eso nos beneficios. ¿A usted qué le ha dado el seca? ¿A los jóvenes en creatividad cuánto les pone? 9, porque no. 9, 9 ya. Pero ustedes son para 10. ¿Quién les ha dado el seca? Es que los caracoles... ¿Cuántos caracoles tienen en su casa? Bueno, por mi casa no. ¿Y físico? Pero está jovencito. Sí, está jovencito. Así que, ¿quieren venir? Claro que sí. Solamente, ponte a aprender matemáticas. Digo al país. ¿Sabe que este seca tiene cinco componentes nuevos? Uno vino la banda de la Armada, la banda blanca. Hizo un espectáculo maravilloso. Tocaron los comandos. ¿Solo vio acá? No había... No había... Gracias por ver el video